La semana está cumpliendo su décimo aniversario. El día 3 de diciembre se conmemora 10 años de vida de esta institución en nuestra localidad. Por tal motivo queríamos invitar a la comunidad en general, a la población toda, a lo que va a ser la semana de la delegación. Va a ser un modo virtual, como nos hemos estado manejando en este año, tan especial que nos ha tocado vivir a todos los seres humanos. Bueno, tenemos distintas actividades para realizar en la semana y les voy a comentar más o menos cómo se van a ir realizando. Bueno, el día lunes, o sea hoy, tenemos la apertura de la semana de la delegación en la cual vamos a tener varios testimonios a través de videos que mucha gente se ha tomado el trabajo de hacerlos y enviarlos. El día martes continuamos con los videos de salutación, de algunas experiencias vividas acá en la delegación por parte de alumnos, docentes, exdelegados y gente en general que ha querido dejar su mensaje en este aniversario. También se va a dar una charla sobre lo que son las huertas familiares, que ya vamos a subir los flyers. El día miércoles van a continuar los videos de salutación. También va a haber charlas sobre lo que es el manejo de work y también otras charlas sobre lo que es la vida institucional dentro de la delegación en este contexto de pandemia y luego veremos cómo lo podremos ir trabajando en el contexto de pos-pandemia. Y el día jueves, que es el día del aniversario de la creación de la delegación, tendremos las palabras alusivas del señor rector, del delegado, de autoridades universitarias y también de autoridades gubernamentales. Queremos pedir a la comunidad en general que siga nuestras páginas, nuestras páginas de Instagram, de Face, en las cuales figuramos como un lápiz y puedan tener un conocimiento más amplio de todo lo que es la trayectoria desde una universidad, de una delegación en un lugar como es en un pueblo, que es algo tan importante para la comunidad en general como también para el crecimiento sociocultural de los pueblos. Así que bueno, quedan todos invitados a esta semana de fiesta de la UNLAR ULAPIS. Muchísimas gracias.